El secretario de Turismo en el Estado, Rubén Reachilugo, informó que recientemente fue informado que el Aeropuerto Internacional de Los Cabos se convierte en el segundo más importante a nivel nacional en el arribo de visitantes provenientes de la Unión Americana. Esto gracias al importante arribo que se registró durante el 2013, pues se prevé que el cierre sea de 1.700.000 visitantes. Los visitantes, que rompimos el récord de 1.500.000, estamos a punto de llegar el año para prácticamente finalizar el 1.700.000, igual andamos en 1.690.000, 1.700.000, pero realmente el crecimiento es muy importante. Ahora, fue tan importante, que ha sido tan importante, que me da mucho gusto después de que el día de ayer nos llegaron informes, hoy con mucho gusto les puedo decir que el Aeropuerto Internacional de Los Cabos se convierte en el segundo aeropuerto más importante a nivel nacional en arribo de visitantes provenientes de la Unión Americana. Esto quiere decir que el aeropuerto de la Ciudad de México lo desplazamos en cuanto a tráfico de público norteamericano. Estados Unidos de América es un nuevo récord que vamos a dejar para el año que entra. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toca. Habla el senador Isaías González Cuevas. Estimadas familias subcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar, a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en alegría y con buena voluntad para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que genere un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador Isaías González Cuevas.